Un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área al borde del cuarto de hora encauzó la conquista en Abu Dhabi del Mundial de Clubes para el Real Madrid. El broche final de un curso inolvidable para Luka Modric, el cabecilla del conjunto blanco y de la selección de Croacia, que resistió hasta la final de Rusia 2018 que coronó a Francia como la mejor. El estadio Sayed Sport City de Abu Dhabi consolidó otra temporada hegemónica para el Real Madrid que aumentó su poder en el viejo continente. La final ante el Alain recuperó la sonrisa madridista. Sometido en el tramo final del ejercicio a las secuelas de las sacudidas que supusieron las marchas de Zinedine Zidane. De Cristiano Ronaldo, la derrota en la Supercopa de Europa o el cambio de entrenador. El Mundial de Clubes culminó. Un 2018 de ensueño para el Real Madrid, mágico para Modric, el balón de oro que derribó la dictadura impuesta. Por Cristiano y Messi en la última década, y prodigioso para Francia, proclamado en Moscú como campeona del mundo. El estadio de Luzniki contempló como 20 años después Francia recuperó la corona en un Mundial. La anterior fue como anfitrión. En su templo de Saint-Denis, con Didier de Champs como capitán y con Zinedine Zidane de gran figura. En Rusia. Con The Champs como entrenador, los Bleus impusieron ante Croacia, la sensación de la competición, la ley del más fuerte. Fue, una respuesta más a la lucha de estilos. El triunfo del fútbol coral, físico y combativo al del aprecio por. El balón que Alemania impuso en Brasil 2014 y España en Sudáfrica 2010. Francia intensificó la apuesta por la firmeza defensiva. Por el orden y el equilibrio. Pero consolidó el talento del joven Kylian Mbappé y de Antoine Griezmann, erigido en. La referencia del fútbol galo. La selección francesa prolongó el dominio del fútbol europeo en los campeonatos del mundo. Presumirá, de su corona a lo largo de los próximos cuatro años. El fútbol galo está de moda. El éxito de Francia en Moscú enterró el sueño entusiasta de su adversario, Croacia, que perdió la final por 4-2. Fue el conjunto. Balcánico la sensación del torneo. La competición que ponderó el desparpajo de una generación plagada de talento. La derrota no, afeó el nivel ofrecido por Modric, elegido el mejor del Mundial. Fue aquel galardón el primero de los trofeos que, individualmente acaparó después el futbolista del Real Madrid, Luka, que se prepara a enfilar el tramo final de su estancia. En la élite, superó a todos los demás a nivel personal. Recogió el, de BST, el mejor para la FIFA. Y también el Balón de Oro. Un entrometido en el reinado de Messi y Cristiano. El fútbol recompensó el gusto. Por el buen fútbol de Modric, beneficiado por el buen rendimiento a nivel internacional de su equipo. En un año, plagado de vaivenes a nivel doméstico el Real Madrid rentabilizó sus resultados más allá de la Liga Española. De entrada, hizo historia el equipo blanco al sumar su decimotercer título de la Copa de Europa Liga de Campeones, el tercero consecutivo. El Liverpool fue su última víctima en la Champions. La final de Kiev estuvo marcada por la entrada al campo. De Gareth Bale que desequilibró el partido con una chilena de ensueño en el primero de sus dos tantos. El equipo inglés acusó la lesión de Mohamed Salah y acabó siendo víctima de los errores de su portero Loris Carius. Del Real Madrid de Alfredo Dí Estefano al de Cristiano, que ya dejó un mensaje enigmático sobre su futuro en Un Real Madrid que firmó un hecho inédito con tres títulos consecutivos, una hegemonía inalcanzable con la conquista de cuatro Ligas de Campeones de las cinco últimas. Fútbol Chucky Lozano, entre los 100 mejores futbolistas del año Fútbol Messi hunde Al Levante y mantiene al Barça líder en solitario Fútbol Inter de Milán y PSV Eindhoven empatan en la Champions Fútbol Inter de Milán y PSV